La crema, esos tipos son bárbaros, esos tipos son un programa, yo no había visto una cosa así Llévalo suave que Jochi te quiere mucho No, 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 no aguantamos una película más tuya Robertico No, 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 yo me voy a arrodillar Robertico por amor a Cristo, una mano la aguantamos ya Hazte una al año, no cinco Esta buena esta, esta esta buena Esta esta buena, me dicen que esta buena, que supera mucho Pero dice que se parece a otra que es un clavo, no, es que yo dije que es una repetición Pero dice que esta buena esta Pero por favor Robertico, una al año, no cinco Es una violación a los derechos humanos Ir a ver una película de Robertico al cine Las rodillas sufren Porque el esfuerzo se valora Pero es una al año, no cinco El mismo elenco, la misma gente, él es protagonista Él es guionista Él es actor Él es secunda Ella acaba de llamar a Robertico que en la próxima tú vas a participar A mí no me interesa Estar en una película de Robertico y no estará lo mismo Yo casi vi un día aquí con una garabía Ay pa' chavo y esta es una película de Robertico Eso no es así, no, no Estar en una película de Robertico y no estará lo mismo Evalúa todas las películas que han hecho y todas las que han estado Pero él se ha superado Y esta dice que es buena, Mambrú ¿Cómo se llama la nueva? Hombres millonarios Hombres millonarios Tienen que ir a todos los cines del país La película esta es buena Mambrú, ¿tú te la película? Claro Porque una al año, no diez Porque es que él hace mucha Si le hiciera una al año Él tiene unos actores muy buenos Con mucho talento Natra, Bolli ¿Y cómo puede salir una película buena? Este es el Bolli, Natra Yo me voy Yo me voy